Lo pedimos, lo tenemos, Alex Pareja viene a SportsCenter, Alex. Entonces, dinos, continúa y defiende tus propios argumentos. Mañán, ¿qué tipo de factor fue hoy en el partido? ¿Qué tal, amigos? Cantadita vale doble, ¿no? Pues aquí es lo que decíamos. Diogo Costa venía como el gran arquero de esta eliminatoria de cuartos de final, después de la exhibición tremenda que hizo antes Lovenia, pero es que el arquero del Milan, Magic Mike, es muy pero que muy bueno también. Y lo decíamos, iba a haber muy pocas oportunidades porque los dos equipos son de nadar y guardar la ropa y los arqueros al final acabaron siendo, sobre todo, Mike Mañán, acabó siendo factor. Esas dos oportunidades que tiene Portugal después de un primer tiempo soporífero, podían haber abierto el partido, pero también luego Francia responde muy bien con esas dos oportunidades. La de Colombo Aní, que se está convirtiendo en el pipita y guayín de la selección francesa y la de Camavinga, que completó un muy buen partido, pero ese remate con la derecha se le acabó yendo un poquito largo. Del partido, lo que más me queda, ahora que veo la carita de Cristiano Ronaldo, la personalidad de los entrenadores. De Champs, en la media parte de la prórroga, ya tuvo suficiente de aguantar a Mbappé, que estaba teniendo un partido muy, pero que muy discreto, y le dijo, mira, siéntate aquí que vas a ver los penales a mi lado. Y metió a Barcola para ir a ganar el partido. Roberto Martínez sigue atenazado por el fenómeno Cristiano Ronaldo, lo quiso mantener los 120 minutos en la cancha, sacrificó a Bruno Fernández, y así le ha ido. ¿Y qué piensas que va a pasar con Cristiano? Hoy vimos su último partido en un torneo internacional con Portugal. Debería serlo, debería serlo, pero por su propio bien. O sea, ¿qué imagen nos llevamos de Cristiano Ronaldo de esta última Eurocopa? El balón que acaba de enseñar... Pero metió el penal hoy, Alex. Ah, bueno, pues entonces ya está, que juego otros cuatro años más. Si solo lo tienen para meter el penal, 40 toques en 120 minutos. La incidencia en el juego cada vez es menor, porque nunca fue un armador de juego, fue siempre más un finalizador. Pero es que ahora, si ya es incapaz de finalizar, por una cuestión física, es que es nada más que eso. Hoy Saliba y Upamecano se lo comieron vivo y en la única que les pudo ganar la posición, pues la envió para arriba. Había una estadística, estábamos viendo el partido, y había una estadística cuando fue a patear un tiro libre, Cristiano Ronaldo ha pateado 34 tiros libres en la historia de las Eurocopas y lleva la friolera de cero goles. O sea, no solamente ya lo que te deje de aportar dentro del área, es lo que parasita al resto de futbolistas, como Bruno Fernández, como Bernardo Silva, para que se expresen libremente. Hoy el gran argumento de ataque de Portugal fue Leao. Ya Roberto Martínez diseñó el partido para que Leao percutiera una y otra vez por la banda izquierda, porque con Cristiano no puedes ya permitirte eso. Es decir, bueno, lo focalizamos, todo lo centralizamos en su juego. Si alguien lo quiere asesorar bien a Cristiano Ronaldo, le tiene que decir que lo deje estar, porque las imágenes que nos está dejando en esta última Eurocopa, pues imagínate de aquí a dos años, pasados los 40 y con más temporadas en Arabia Saudí, donde el ritmo competitivo, por mucho que quieras, es inferior, pues yo creo que alguien le tiene que decir que sí, que perseguir récords de longevidad está muy bien, pero si luego, cuando te pones a jugar, quedas retratado y quedas tan lejos del grandísimo futbolista que fuiste algún día, pues al final te acaba manchando tu propio legado. Sí, seguramente también por el bien de la selección portuguesa. Si alguien se lo tiene que decir, lo has dicho tú a quienes por sentir la frase es esa. Debería entonces, de acuerdo con Alex Pareja, dejar ya la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo. ¿Y qué hay con España, Alex? Ganando todos los partidos hasta ahora, siendo el pleno, tuvieron que ir al tiempo extra con Alemania. ¿Cuáles son los méritos del equipo de De La Fuente para estar en las semifinales después de lo visto hoy? Pues mira, hoy supieron sufrir y tuvieron también esa pizquita de suerte que necesitas para ganar un gran campeonato, porque De La Fuente yo creo que fue demasiado conservador, demasiado pronto, se echó muy atrás para defender ese 1 a 0 en los últimos minutos, en la segunda parte del segundo tiempo y eso le dio alas a una Alemania que además movió muy bien las piezas, fue muy ofensivo y acabó encontrando el premio ya cuando el partido agonizaba. Pero lo mejor de España es que Asa supo sufrir y que tuvo a un jugador espectacular hoy que ni siquiera arrancó. Al final es irónico, ¿no? Como la entrada de Toni Kroos a Pedri acabó potenciando a España, porque Dani Olmo superó cualquier cosa que te podía dar el futbolista del Barça. Primero como media punta, como enganche, haciendo honor a ese dorsal número 10 tan chulo que lleva, con el gol que marca y después metiéndole la asistencia a Miquel Benino, ya jugando como extremo izquierdo en el último tramo del encuentro, poniéndole ese balón y el remate del jugador de la Real Sociedad. Ha sido maravilloso. Además, con esa historia, marcando gol en el mismo estadio donde su padre metió gol con Osasuna, haciendo la misma celebración, ha sido una historia tremenda. Y lo mejor de España hoy es que con un registro diferente, sin ser por primera vez superior a su rival, supo sufrir y supo tener esa pizquita de suerte para pasar a semifinales. El que llegue ahora, el que pase del partido entre Francia y España, va a tener el cartel de favorito, pero así, enorme y en letras de neón. Y tenemos que ser ver en esto, ¿qué tan favorito es España para ese duelo en sí mismo? 50-50. Pero se conoce muchísimo. Son dos elecciones que se han enfrentado mucho, mucho, mucho en estos últimos tiempos. Ha jugado muy bien, pero es que Francia ejecuta muy bien su plan. El plan de Francia es que no pase casi nada en los partidos y lo está consiguiendo. Entonces, el que imponga su estilo es el que va a estar más cerca de ganar. Si España consigue un partido dinámico de intercambio de golpes como el de hoy contra Alemania, pues ahí le puede salir bien. Si, en cambio, si Francia le mete la anestesia al partido y va a ritmo pastoso y esperando algún chispazo de calidad, pues puede salir para cualquiera de los dos. Y además, es lo que os digo, se conocen muchísimo, no solamente los jugadores de haberse enfrentado con las selecciones, sino también esos pequeños, Griezmann, Koundé, que hay muchos jugadores, Teo Hernández, que ahora está jugando en el Milan, pero que jugó mucho tiempo en España también. Entonces, se conocen demasiado. Son enemigos íntimos y eso hace que el porcentaje de incertidumbre suba mucho. Es muy difícil hacer un pronóstico en semifinales en una España-Francia y encima eso, que se conocen demasiado. Luego está el tema de las tarjetas y las bajas de España, pero ya habrá tiempo de platicar en la previa en los distintos espacios de SportsCenter. Alex, te mandamos un abrazo. Abrazo, amigos. Gracias por ver el video.